No, no sé si debería preocuparme o qué, pero ¿por qué me están diciendo tanto esto? Yo me veo igual, o sea, quizás sí sea verdad, pero bueno, vamos a listarnos para irnos al gimnasio Ya hoy hace un mes que comenzamos a ir al gimnasio y te puedo decir que pues todo se vuelve una costumbre, una rutina Y has escuchado eso que después de los 21 días y tu cuerpo ya como que te pide hacer ciertas actividades que pues estás comenzando a hacer Créelo, créelo, poco a poco te vas volviendo parte de eso y ya empiezas a hacerlo con muchísimas más ganas y a meterle duro En este proceso yo he bajado 23 libras y cuando bajas de peso unánimamente, así se dirá, o sea, toda Pues creo que una de las cosas que más te adelgaza es la cara y a mí me pasa muchísimo Un par de tenis adecuados para ir al gimnasio es la salvación porque si te vas con zapatos duros, zapatos pesados, zapatos más para salir Vas a sufrir, entonces mira, asegúrate que sean así flexibles, no importa la marca, la cosa es que sean suavecitos Algo que no me falta en mi maleta nunca es mi botellita con agua, despiche Mis auriculares porque así me meto en mi mundo y nadie conmigo Y una toallita para sacarme el sudor Y... Ay, muy importante, muy importante Y también desodorante porque mamita no me va a chillar la alita Y listo Yo traigo maquillaje que andaba puesto, vean la diferencia Es que yo tengo la carita muy roja, gente Entonces a veces me maquillo más por lo rojo de mi cara, la pigmentación Porque cuando voy al gimnasio y llevo maquillaje que he llevado, no porque me he puesto Sino como que se me olvida quitármelo Ay mamá, al siguiente día listate que me salen los granotes Lo bueno es que ya las cejas no me las tengo que quitar porque mamá me las hice Me hice el microblading Y ya no se me borran cuando me cae una gota de agua Ahora sí, vámonos ¡Verdad! 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 ¡Verdad!